A celebrar y también lo que prefiero, también estamos celebrando. Bueno, quiero mandar un saludo hoy especial a los amigos de Guadalajara Swing hasta Luisiana. A mi primo Armando. Saluditos de mi parte y de la superchachona para Armando. Tuvimos algunas oportunidades y también sin olvidarnos, DJ Niño, por supuesto, saluditos. Que la disfruten esta noche, papá. Canales. Y vamos a continuar con más música. Saluditos. Saluditos. A Edras Noel, el hermano del guitarrista. Por ahí está el hermano de Isaac, el guitarrista Edras Noel. Felicidades, que Dios te dé muchos años más. No sé dónde estás metido. A ver, a ver, a mover la colita, compadre. Pero no sin antes. Para todas las mujeres lindas del maestro Luisita Molina. Y ahora con la superchachona y sus servidores, sí, ven. Para todas las mujeres, ¡Élice! Las mujeres son tan lindas para mí. Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Quisiera que todas fueran para mí. Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Las mujeres me senten en el desespero. Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Quisiera tenerlas todas a mi lado. Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Y esas mujeres las quiero todo para mí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y es verdad que las quiero solo para mí! ¡No, ja, 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 ja! Quisiera tenerlas todas a mi lado. Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Las mujeres son tan lindas para mí. Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Quisiera que todas fueran para mí. Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Quisiera que todas fueran para mí. ¡Gracias! Bueno, y vamos a seguir con más sabor, con más ritmo sabrosito para que siga disfrutando y gozando, a ritmo de música campirana 100%, extraído desde El Salvador, para que todo lo gozo y no disfrute aquí en Nueva York, por supuesto. Vamos a seguir con más música sabrosita, música campirana 100%, Steve. Compadre, vamos a ver, compadre, si tienes una cosa que sabes qué, compadre. Saludos, hermanos Lobos, Alfredo, cantante, estrellador, hermanos Lobos, Tequito Lobo. Voy a invitar a cantar a Teco Lobo con nosotros, aunque sea buena canción. Pero ya tenemos tiempo para que baile y disfrute. Se llama Tienes Una Cosa, compadre. Tienes Una Cosa, que sabes qué, tienes una cosa que sabes qué, ay, me encanta, me encanta. Tú tienes una cosa que sabes qué, tú tienes una cosa que sabes qué, ay, me encanta, me encanta. Me gusta cómo baila, cómo te mueve, me gusta cómo bezas cuando se ayude. Tú tienes eso que me encanta, tú me estás atura, tú me estás atura, tú me vas a terte, tú me estás atura. Teortienes eso que me encanta, tú me pulsas, tú me vas a terte, tú me vas a terte. Cuando me mira, me encanta. Cuando me abraza, me encanta. Si tú me besas, me encanta ¿Qué te pasa? Me encanta Cosita linda, tú me encantas Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que Ay, me encanta, me encanta Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que Ay, me encanta, me encanta Me gusta cómo bailar, cómo te mueves Me gusta cómo besas cuando te atreves Cuando me miras, me cantas. Cuando me abrazas, me cantas. Si tú me besas, me encanta Si tú te pasas, me encanta Gostita linda, tú me encantas ¿Y sabe cómo nos encanta ponernos a bailar? Ponernos en ambiente Seguimos con más por todos ustedes No sé qué se me hizo César, pero me la pidió Carlitos, saluditos, compadre Se llama Carmen Cailona, compadre, dice Yo ya no quiero, Carmen Cailona Yo ya no quiero, Carmen Cailona Yo lo que quiero es que venga mi bebé Pero ella sola Y yo lo que quiero es que vuelva Pero ella sola Quise tener una sola Y tuve dos Dos compadre Y tuve dos Porque es la que yo quería Mi bebé Me abandonó Porque es la que yo quería ¡Uy! Me abandonó ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo quiero en gola! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo quiero en gola! Porque con esa mujer es rico, mamá ¡Yo llamo a gola! Porque con esa mujer es no, pues yo ¡Yo llamo a gola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Y llegó La super, super Sanción Ahora Carmenza me pide Yo olvide a Lola Ahora Carmenza me pide ¡Mario! Yo olvide a Lola Por más que quiero olvidarla ¡Mire, ve! Y de cuerdas sola Por más que quiero olvidarla ¡Marito Lobo! Y de cuerdas sola Lola es la que yo quería ¡Uy! Antes de hoy Lola es la que yo quería, no, pues Antes de hoy Ya puedes estar contenta ¡Mire, ve! Ya me dejó Y ya puedes estar contenta ¡Mama! Ya me dejó ¡Ay, ay, ay! Yo me hice Lola ¡Ay, ay, ay! Yo me hice Lola Porque con esa mujer es rico, mamá Yo me hago bola Porque con esa mujer es no, pues yo Yo me hago bola ¡Y ya me hice Lola! Voy a saludar de todo corazón a estos lindos músicos de los hermanos lobos Los colegas de los guanacos, sí, también, usted se duerme Y ahora vamos a desempolvarensito Vamos a desempolvarensito, se llama la verallita, compadre Al estilo de la super chanchona, compadre ¡Uy! ¡Ejá! ¡Ay! ¡Ay! El niño se le da la calle, se encontró una medallita El niño se le da la calle, se encontró una medallita De repente está el hermano de la Virgen María, querida viejasita El niño se le da la calle, se encuentra su medallita De repente está el hermano de la Virgen María, querida viejasita El niño se le da la calle, se encuentra una medallita El niño se le da la calle, se encuentra su madre, se encuentra su madre Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Y que se encontró, compadre Y se encontró una medallita, mira nomás Pero de la Virgen María Yo creo que se encontró la medallita del niño, compadre La medallita del niño, dice ¡Ay! 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 ¡No pues! ¡Ay! ¡Ay! El niño se fue pa' mí, se le llevó su medallita El niño se fue pa' mí, se le llevó su medallita Llegó, le dijo al padre, con mucha disciplina Con manos de alegría, la tengo aquí en mi mano Y la Virgen María Llegó, le dijo al padre, con mucha disciplina Con manos de alegría, la tengo aquí en mi mano Y la Virgen María ¡Ay! En el camisa se llevó su medallita Se arrodilla el niño, el padre le dice Luego se metió la balita en el bolsillo, padre Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré ¡Ay! 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 La fiesta cumbia en veras, un negro se apareció, en un paquete amarron, cinco paquetes de vela, se lo dio la pareja, mientras la cumbia sonó, y el negro se amaneció, ahí bailando cumbia, ahí bailando el sol, vuélvela a poner, esta es la cumbia del relámpago, y el relámpago es, busca tu pareja y la goza bailando, ahí vuelvela a poner, esta es la cumbia del relámpago. Y llegó la super canchona, papá. ¡Eh! El sábado por la noche, volvió a sonar el tambor, y en la fiesta cumbia en veras, un negro se apareció, en un pañuelo amarrón, cinco paquete de vela, y se lo dio a las parejas, mientras la cumbia sonó, y el negro se amaneció, ahí bailando cumbia, bailando el sol, vuélvela a poner, esta es la cumbia del relámpago, y el relámpago es, busca tu pareja y la goza bailando, y vuélvela a poner, vuélvela a esta del relámpago. Y así la música 100% salvadoreña, ahora con la super canchona, porque somos salvadoreños de El Salvador, adiós, me llega a verte disfrutando con la super canchona, al igual que nosotros disfrutamos de los Charmanos Lobos, compadre, ¿qué me hizo la sortija, compadre? ¡Oh! 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 Ahora, ¡Aún rosa de mi vida, déjale tanta llorar, te robaron la sortija, no me vas a remediar, ¡Aún rosa de mi vida, déjale tanta llorar, te robaron la sortija, no me vas a remediar, Ahora, píjate un poquito de monta Que el rapo no se encuentra Si es que alguien te les contó Que se le jere bromeando Si es que alguien te les contó Que se le jere bromeando Y apareció a tu sortija cosa guada No siga llorando, Anita la cortica No siga llorando No siga llorando, Anita la cortica No siga llorando Yo te voy a regalar otra más bonita Yo te voy a regalar otras artijitas No siga llorando, Anita la cortica No siga llorando, Anita la cortica No siga llorando Oiga paisano, tenemos vacaciones y nos vamos para El Salvador En todas las acciones, voy para mi tierra Las caras quietas, que son tradiciones Voy para mi pueblo, ya quiero llegar La reina del pueblo, Juana Gorona Si en mi carrito, o me voy cosando Muchos recuerditos, vengo recorrando Voy para la playa, ya quiero llegar También los mariscos, quiero saborear Soy salvadoreño, voy para mi tierra Soy salvadoreño, voy salvadoreño Y este es el cabotero con la super chanchona Chanchona Yo soy el cafetero, señor pues Cuando ya no soy lacimero y el café Yo soy el cafetero, señor pues Cuando ya no soy lacimero y el café Yo soy el cafetero, señor pues No tienes dinero y café Mirar la montaña con sabor, solo le queda de la sala Y en el cafetero, señor juez, no tiene dinero ni café Mirar la montaña con sabor, solo le queda de la sala Mirar la montaña con sabor, solo le queda de la sala